En la visita el pasado viernes por el alcalde de Santa Lucía, Santiago Rodríguez, y el concejal de deportes, Pedro Sánchez, al estadio de atletismo en vecindario, se aprovechó la ocasión para compartir opiniones con los equipos que allí entrenan. Por un lado, el equipo alemán, que participará en las próximas Olimpiadas de Tokio y que ya se marchó de la isla este fin de semana. Y por otro, el equipo de atletismo de la selección española. El alcalde y el concejal agradecieron su estancia en Santa Lucía y mostraron su apoyo al deporte base como un destino para el deporte de alta competición, así como invitarles al municipio para disponer de las instalaciones adecuadas para ello, como a disfrutar también del entorno y de los servicios que se prestan. Recientemente estuvo entrenando el atleta esloveno que ganó una medalla de oro en lanzamiento de disco en el Campeonato de Europa Sub-23, Chris Sánchez, y de forma habitual entrena el cubano Yaciel Sotero, que logró título de Campeón de Europa Sub-23 en Badajoz y que lleva fincado en vecindario desde los 14 años. Estas que están remodeladas, recientemente remodeladas, es nuestro santo y seña y nuestro orgullo para que gente como ustedes puedan venir aquí y disfrutarla. Tenemos un municipio que de costa cumbre es extraordinario, es excepcional y espero que se lleven una muy buena impresión de aquí, justo y suficiente para que vuelvan. Así que muchas gracias por estar aquí y les deseo los mejores éxitos en las futuras competiciones. Muchas gracias. Y con la inauguración de una maravillosa exposición fotográfica de José Luis Marrero, se presentó uno de los primeros actos que conmemoran el Día Internacional de la Danza. Fue el pasado viernes en el Ateneo de Vecindario, donde María Olarte, la profesora de la Escuela Municipal de Danza, acompañada del concejal Francisco García y de algunas personas concernientes al mundo de la danza, pues celebraron un acto muy especial. Por ello, este año y con la ayuda de José Luis Marrero Medina, hemos querido traeros hoy esta hermosa galería fotográfica, donde se ha logrado sacar a los bailarinas de su zona de confort y transportarlos a lugares y momentos mágicos. Creo que sin la cultura no somos nada. Una población que carezca de cultura es una población que no avanza. Y gracias a la danza yo he conseguido alcanzar metas que, pues como les decía, que no imaginaba. Y sobre todo, paso a dos, nos acerca al mundo de la danza en diferentes contextos. Entre bambalinas, en la competición, en la escena y en la acción. Y el SPAL nos trajo este fin de semana una interesante obra teatral. De la compañía Delirium Teatro, una obra de Juan Carlos Rubio basada en hechos reales, ya que en abril de 2005, un grupo de estadounidenses armados concibieron el proyecto Minutman para impedir la travesía de indocumentados por la frontera de Estados Unidos y México. Arizona es un magnífico texto que reflexiona sobre las fronteras, la migración, la violencia de género, la estupidez humana y los límites de su manipulación, además de ser un tragicómico retrato del alma de dos seres humanos perdidos en el desierto. Comedia entretenida y divertida, obra que nos lleva a la reflexión sobre la situación actual de los muros y fronteras que dividen y empobrecen a la humanidad. Y el sábado, en el mismo recinto teatral, se acogió el musical Piedra Viva, un proyecto que a su vez da nombre al nuevo disco. Continúa la estela de los discos editados anteriormente. En él se encuentran adaptaciones de algunas de las canciones de nuestro folclore. Tango herreño, Aires de Lima, Conde de Cabra, Mazur, Carreña, Santo Domingo de Lanzarote, Arroroma, Jorero, algunas de ellas con nueva letra y armonía local y canciones originales en la que se utilizan elementos de folclore y cuyas letras se introducen una nueva visión sobre las tradiciones, como puede ser Mariante, reflejando la figura de los agricultores que bajaban a la costa en busca de la morena, picaresca y corrupción urbanística en Fuerteventura, leyendas populares canarias como la de Guayota en El Maligno y así musicando también algunos poemas del gran Pedro García Cabrera, Líquenes, Las dos orillas, Caballito de mar con música original.